Me dices que quieres volver mujer, que quieres una oportunidad más Después de haber traicionado todo el amor que te di mi amor Vete, vete de mi lado Ya no te quiero, ya no te amo Así que vete para siempre de mi lado Ya no te quiero, ya no te quiero Un día me enamoré de una hermosa mujer Y ella decía que me quería, que me amaba, que era todo en su vida Y ella decía que me quería, que me amaba, que era todo en su vida Andan diciendo que se va, cada que se molesta Andan diciendo que se vaya, cada que se molesta, que se vaya, que se vaya, ya no le voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no le voy a llamar, ya no le voy a llamar Vete, vete de mi lado Ya no te quiero, ya no te amo Así que vete para siempre de mi lado Vete, vete de mi lado Ya no te quiero, ya no te amo Así que vete para siempre de mi lado Así que vete para siempre de mi lado Me amenazas Me atormentas por dejarme Pero sabes Ya no te quiero Vete ¡Ey, Taguita y Rod! ¡Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero! Un día me enamoré de una hermosa mujer Un día me enamoré de una hermosa mujer Ella decía que me quería, que me amaba, que era todo en su vida Ella decía que me quería, que me amaba, que era todo en su vida Andan diciendo que se va, cada que se molesta Andan diciendo que se va, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, que se vaya Ya no le voy a rogar Que se vaya, que se vaya Ya no le voy a llamar Ya no le voy a llamar Vete 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 de mi lado Ya no te quiero, ya no te amo Así que vete para siempre de mi lado Así que vete para siempre de mi lado Así que vete para siempre de mi lado Estudio Estudio